La justicia europea ha invalidado el llamado Puerto Seguro, un acuerdo que permite transferir datos de Europa a Estados Unidos. Una decisión de la Comisión Europea del año 2000. La sentencia responde a la batalla legal contra Facebook de este joven abogado austriaco. Durante años la Comisión ha estado observando, hubo dos o tres años en los que el puerto seguro se podría haber cambiado, pero siempre decían que lo iban a hacer el mes que viene. Y ahora la sentencia menciona muchos puntos que se tienen que revisar. La Comisión Europea ha asegurado que, hasta que se acuerde un nuevo marco con Washington, existen mecanismos para mantener la transferencia segura de datos personales. Estos son los próximos pasos del Ejecutivo Comunitario. Vamos a proporcionar una guía clara a las autoridades nacionales de protección de datos, con información sobre cómo hacer frente a las transferencias de datos a Estados Unidos. Los ciudadanos necesitan una protección sólida y las empresas, seguridad jurídica, ha dicho el vicepresidente primero. Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Comisión no llevó a cabo un examen adecuado para determinar si Estados Unidos garantizaba la protección de datos. Estados Unidos defiende este acuerdo porque cree que es perfectamente válido. En el Parlamento Europeo en Estrasburgo hemos hablado de este asunto con esta eurodiputada liberal holandesa que aprueba esta sentencia porque lo más importante, asegura, es salvaguardar la información personal de los europeos. El riesgo es que estas empresas guarden sus datos sólo en Europa, porque vamos a poner una especie de barrera alrededor de Internet y de la nube en Europa. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos innovación, queremos estar en la red, pero sólo si sabemos que nuestros datos están protegidos. El austríaco que inició este caso confía en que la industria y las autoridades nacionales de control ejercen también presión.